Venimos todos con gusto y placer Así es que vamos a hacerlo rapidito ingeniero, aguantame tantito Vamos a hacerlo rapidito, tenemos ya las cámaras oficiales trabajando con Marcos Éxtasis Tony Martínez, la cámara chambera Marco Reyes Así es que jóvenes, así empezamos bonito, con la gente chula, hermosa, Red Ball New Jersey Marco Reyes Marco Reyes Este tema se lo dedico en especial a las cámaras más pesadas en la ciudad de Nueva York Tony Martínez Marco Reyes Empezamos bonito, así lo hacemos chulo, precioso El auténtico de los sonidos, en la ciudad de México ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Suéltala Grábale bonito Tony Suéltala Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Marco Reyes Marco Reyes Pa' que la grave Tony Martínez La cámara más pesada en la ciudad de Nueva York ¡Ajá! Marco Reyes Así empezamos bonito, dale los saludos compa Dicen ya venimos, ya llegamos Toda la quien Toda la gente de Aster Point Aster Point Ya nos reportamos Empezamos bonito Siempre y para siempre Toda la perrísima vida El auténtico de los sonidos En la ciudad de México ¡Ajá! No, no Así empezamos bonito Tony No quiero La cámara más pesada En la ciudad de Nueva York La dinastía Martínez ¡Ajá! Marco Reyes Marco Reyes Pa' que la goces Horacio ¡Ajá! Todos los milagos Ya me voy a estar Dios se bendiga Mario Mario Segundo Gracias compa Marco Reyes Marco Reyes Como dice Otro día más sin ver Así iniciamos bonito Chulo, precioso ¡Ajá! Ver la La cumbianda La razón Si es algo que no tiene solución Es otro día Así empezamos bonito Mira nomás que chulada Es otro día más Es otro día más Hoy nomás Dale sabor, 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 dale Éxtasis Iniciamos bonito El auténtico de los sonidos En la ciudad de México ¡Ajá! Mira nomás Toli Cuéntala papá Para el sonido Mike Gamer Toda la gente de Atlixco de las Flores ¡Ajá! 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 Palabras tal vez Que puedan detenerte Mándame el saludo super especial Para Erika Reyes Mane Mendoza Marco Reyes Para Vickis Para Vickis Gamecita Música ¡Vamos a ver! ¡Sabor! Música ¡Nada que hacer! Música ¡La cumbia para Gustavo Vegas! Venga para Nancy Talia Toda la gente de Tijuana La Bella Siempre y para siempre Éxtasis Así empezamos bonito Con el estilo original Éxtasis Marco Reyes Para Miriam Reyes Y la Cuy Sabor Mándame los saludos super especiales Venga para el compa Juanito El ente más cachondo Marco Sexas Marco Reyes Este tema para Itzel Muñoz Las nuevas caras frescas En el mundo sonidero Para mi sobrina Para Itzel Marco Reyes Para que la grabes Un lo precioso Marco Reyes Esta es la combinación perfecta Mándame el saludo Para mi compa Charlie Ruiz La fama de Nueva York Para la pequeña y hermosa Lulú Marco Reyes Dale otro cachito Sistema láser Marco Reyes Marco Reyes Grábele bonito Tony La cámara más pesada En la ciudad de Nueva York La urbe de hierro La ciudad que nunca duerme Marco Reyes ¿Cómo dicen? Dale sabor, dale sabor, dale sabor, daleарт La música es el alma de la persona en México, porque vuelvo sin música, es un mundo sin alma. La música es el alma de la persona en México, porque vuelvo sin música, es un mundo 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 sin música. Para el viejo Dominic, para el Kirby, Marco Reyes. Como dice, para Elena Oliveira, toda la gente de New Jersey, ¿sabó? Ávale bonito Tony Martínez, y a los bien pinches famosos, a Sonido Galaxy, a mi carnal El Sonido. Dice el caballo, dice el caballo, a la cámara chambira. No hay nada razón, si es algo que no tiene de solución. Para el audio y iluminación, de mi compadre, Disco Móvil Faraón, carnalito gracias, chulo audio, chulas luces. Ya no fue, ya no fue, ya me es imposible soportar, otro día más, agoniza y se va.